¡Ahora se metiste viejo en el medio! ¡Este pichón no quiere tirar ahí las reyes! ¡Dira pa' segundos, Rony! ¡Oyeme! Mira te voy a decir la verdad... ¡Te voy a decir la verdad Rony! ¡Paulín nos damos para tirar la verdad de la verdad! ¡Dime tú la verdad! ¡Que no estoy grabando para arriba! ¡Que no estoy grabando para arriba de ahí! ¡Este pichón es lo que nos tiran del otro lado! ¡Déjalo posible! ¡Aulín! 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 ¡Y bendito que nos digan! ¡Nos digan te ganas! Muchachos, dime, ¿tú lo que se arregló? ¡Vamos, míralo! ¡Diablo, mira! ¡Eva, bote, el juego, loco! ¡Eva, bote! 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 ¿Por qué la van a comprar? ¡Guli, que salió ahí! ¡Guli, va para YouTube esto! No va a ver todo inmunto, loco. That is so smoke! Hey, pey! Una estrellita, vámonos allá ¡No, eso es gigante! ¡ Guy, quelleinnen! Vamos, mira los cuerdos! Y pero, Kipe, ¿es lo que? ¡Pero! 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 ¿Pero qué? ¿Pero un tri? No, para todos. ¡Cuidado! ¡Se trata de volar así! ¡Así no! ¡Ema, no! ¡Ey! 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 ¡Fuera! ¡Esto se está vendiendo! ¡Sí! ¡Cierro! 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 ¡COITO? ¡Se ha venido! ¡Fuera! ¡Cierro! ¡Vamos a ver! ¡Mu idle! ¡Muédito! Gracias.